En la noche, el Sargento Cabral, así comienza lo mejor de Cachumba. Yo arranqué como mi primer baile oficial, mi primer tabú grande en el monumental Sargento Cabral. Y te cuento que nosotros presentábamos el primer disco, el primer disco que habíamos grabado, que es donde salía Condena, Coche Negro, Amor de Papel. Imagínate, tocábamos en todos los alrededores de los barrios de Córdoba, y acá habíamos hecho corzos, en el barrio Urquiza, en donde vivíamos noches mágicas, nueve noches consecutivas repletas, entonces necesitábamos un lugar, visitacíamos Coronel Olmedo, hacíamos los playones del barrio Pilar, 23 de abril, el centro vecinal del barrio Pilar, José Hernández, tocábamos en todos esos lugares, y bueno, teníamos que presentar el disco, y bueno, se dio la suerte y la posibilidad de que en ese momento podíamos debutar en el Sargento Cabral. Y además que bueno, era mi lugar preferido cuando yo era bailarín, y venía siempre, porque yo vivía acá cerquita, en el barrio San Carlos, así que venía caminando, y bueno, siempre fue muy emblemático en mi vida. Hoy volver a estar, volver a participar después de tantos años, es como volvernos a encontrar con amigos. Vos imagínate el torbellino de gente que está aquí acompañando lo que es el gigante de la zona sur, el monumental, que dice el turco, el sábado estamos como cuando te acompañamos como la primera vez. Es como volver, qué sé yo, al principio, volver a la raíz, así que bueno, creo que va a ser una noche inolvidable para muchos, una noche de emociones, de muchos temas, acá nacieron muchos temas, acá vibró por primera vez Coche Negro en vivo. ¿En serio? ¿Acá lo tocaste por primera vez? Acá vibró Coche Negro en vivo, acá vibró Amor de Papel, Enamorado de Ti, eran canciones emblemáticas que hasta el día de hoy revientan, revientan en todos lugares de la Argentina, y en aquel momento nosotros teníamos un cagazo, por decirlo así, un miedo, claro, imagínate, pero nos encontramos con todos los amigos, todos los amigos de la zona sur, de San Vicente, Maldonado, Miralta, Urquiza, Barrio Colón, José Hernández, Correnol, al medio de toda la gente de la zona sur, los volvíamos a encontrar, después de haber tocado en todos los barriacitos, en todos los centros vecinos, los volvíamos a encontrar acá en San Vicente, era como encontrarnos en familia, viste, era una familia grandísima, numerosa, y bueno, espero que este sábado en el momento no me tiemblen las piernas y no me largue a llorar, porque me lo encontré con un montón de amigos de hace muchos años, inclusive yo iba acá a la vuelta, a la vuelta iba a la escuela, a la REA. O sea que este barrio es Remil conocido para vos. Sí, es como mi casa, toda esta parte es mi casa, me vio nacer, me vio crecer, me vio gritar, me vio bailar, me vio cantar, me vio debutar y acá estoy. Esa fue la presentación del segundo disco, Cachumba, un cuarteto de barrio justamente. ¿Año más o menos? Año 98, y bueno, me acuerdo que la lección era, fui acá atrás, era muy propia. Yo en esa época era pintor, andaba en una bicicleta, una mormona, que se la pedía, se la robaba a mi papá para venir a los bailes, para ir a trabajar, se la quitaba siempre, él la usaba para trabajar. Entonces yo la colgué acá, la colgué, colgué pinceles, rodillos, bateas, pinceles, colgamos un rolo, baldes, cuchillas de carnicería, todo lo que trabajen los obreros, ¿viste? Entonces, claro, porque justamente en el disco se llamaba Un Cuarteto de Barrio, nos poníamos los sombreritos de albañil, ¿viste? Con el diario, éramos unos personajes también te digo, ¿no? Y qué rojo ver el tema de las escenografías, ¿no? Cómo ha cambiado con el tiempo y que es todo pantalla, y en aquel momento había que rebuscársela, digamos, con otras cosas, como decís vos. Sí, sí, sí. Mirá, en esa época nosotros hacíamos todo a pulmón, hacíamos, colgábamos telones, poníamos letras, cortábamos letra por letra, pintábamos. Después, bueno, después ya vino, aparecieron las pantallas, apareció el led, apareció todo, y bueno, ya cambió todo. Hoy por hoy ya la escenografía es otra cosa, ¿viste? Pero en ese momento era muy creativo, muy creativo, muy novedoso, imagínate. Entraba la gente, esperaba ver un escenario, no sé, alucinante, y encontraba, ¿viste? Parecía un compra y venta. Además también lo que veo acá es que se veían mesas y sillas, como eran antes los bailes. Claro, había mesas y sillas, se llamaba al mozo, se le sacaba al fiado al mozo. ¿Te daban fiado en el baile en serio? Sí, te daban fiado al mozo para el otro sábado, ¿no? No era así, a la gente, al sargento, le sacábamos fiado al mozo de una mesa, tal, porque era la barra de San Carlos, y después, bueno, el próximo sábado, los volvíamos a encontrar y estuviera quien esté, y bueno, y se le pagaba. Y otra cosa que se usaba antes y que ya no se usa tanto, que yo creo que medio que ya se perdió, es la ronda, bailar en ronda, ¿no? La ronda, sí, 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 porque antes se giraba como disco, ahora se va a ir en el mismo lugar, y bueno, ha cambiado un poco todo, pero bueno, creo que sigue siendo la misma magia, se sigue guardando la esencia del Tunga Tunga, ¿no? Yo, feliz de volver a estar, y faltaba este lugar, faltaba este lugar, este lugar tenía que abrir las puertas, tenía que volverse a encontrar con el público, volverse a encontrar con el barrio, con lo que significa, con el emblema que significa el sargento. Y tengo que pagar con el error que yo he cometido, y así mi vida es un castigo. ¡Gracias!